Hoy en día, los malos hábitos de consumo alimenticio están afectando la salud de las personas. A diario, miles de alimentos con valores nutricionales realmente bajos son aquellos que más se consumen y por lo general tienen un precio mucho mayor en el mercado. Además, gran parte de estos alimentos proceden de cadenas de producción a gran escala que generan impactos negativos en el medio ambiente. La agricultura a pequeña escala trae consigo una serie de beneficios en la salud y en la economía familiar. Además, generan impactos positivos en el ambiente, en las comunidades y la sociedad. Nuestro objetivo es crear espacios de aprendizaje y formación en donde se estimule el pensamiento crítico frente a temáticas ambientales, sociales y políticas. Esto, a través del desarrollo de sistemas agroecológicos sostenibles en los diferentes espacios de la ciudad. La Escuela Agroecológica busca tres cosas. Uno, promover la creación de una red de agricultura urbana en donde se compartan conocimientos, experiencias y saberes entre los agricultores. También, crear espacios de aprendizaje en torno a la agricultura urbana que faciliten el desarrollo de prácticas agroecológicas para la producción y diversificación de alimentos de primera mano. Y finalmente, fortalecer un aula viva de plantas ornamentales, aromáticas, medicinales y hortalizas para garantizar el sostenimiento y replicabilidad de los procesos de agricultura urbana en el municipio de Ibagué. La agricultura urbana es un fenómeno que se está desarrollando a nivel mundial. Con tu apoyo, puedes contribuir a la construcción de una ciudadanía más consciente, más empoderada, saludable y dispuesta a cambiar la sociedad.